Madre mía, madre mía si tenéis problemas compañeros, si los tenéis, si los tenéis, si que los tenéis, mirad eso tío, madre mía, por Gondor, por la Ciudad Blanca, por Faramir, por Boromir, aaaah, vale Lo siento, es que se me va la puta pinza, pero Bueno, pues yo me voy a sentar aquí atrás a disfrutar de las vistas, voy a coger palomitas, mirad eso tío ¿Y qué pasa bastardos medievales? ¿Cómo estáis compañeros? Nosotros estamos aquí de vuelta en Mountain Blade, pero no en Mountain Blade Bannerlord, sino en Mountain Blade Warband, con el mod The Last Days mejorado, Overhaul Vamos a, es un mod básicamente que salió hace ya un tiempecillo, y es igual que el mod de The Last Days, que es el mod este de la versión del Señor de los Anillos Del mundo de Tolkien, maravilloso Pero, esta versión está más enfocada al tema de las pelis, toda la armadura y los sitios y tal están más enfocados al tema película de Peter Jackson Peliculones, mis favoritos Así que vamos a ir, vamos a echarle un ojillo, creo que puede estar guay Vamos a empezar una partida nueva, yo creo, sí, ¿por qué no? Y vamos a... ¿por qué luchas? Vamos a ir a por el amanecer de una nueva era, vamos... Yo creo que vamos a ir a por esto, más relacionado con los hombres y la libertad y todo eso Vamos a pasar un poquito de este del Crepúsculo Aunque si os molaría que empezara una partida de esta de... con un orco o un uruk o algo así Pues decídmelo, porque... oye, puede estar chulo Pero por ahora vamos a ir a por estos, podemos seleccionar si queremos hombres, elfos o enanos Nosotros vamos a ir a por hombres Y nuestro pueblo pues va a ser Rohan, los señores de los caballos Porque a mí, la verdad, lo siento, pero Rohan son mis putos favoritos O sea, Rohan es forever Rohan es el abismo de Helm Madre mía, epiquísimo, de pequeño, así, anécdota Hice un abismo de Helm, una maqueta del abismo de Helm con mis propias manos O sea, Rohan es mi sueño de siempre Ser Rohan en mí mismo Vale, vamos a coger hombre Y vamos a empezar como recluta Rohirrim Aunque es un poco complicado porque no nos dan una mierda Vamos con una lanza y poco más Pero bueno, vamos a ir a por eso Vamos a darle a que nos permitan ir sin guardar Y vamos a ponernos de nombre Uy, perdón, que he movido el micro, espero que no se haya He jodido nada Vamos a coger, yo creo que... Eoleth ¿Qué os parece? A mí me gusta Vale, vamos a ponerle piel curtida Muy importante para el principio Vamos a... Aparte de eso Me gustaría subir arquería y eso Pero ahora mismo no vamos a tener arco Así que creo que es más efectivo Esto Buscarrutas Sí, esto es bastante necesario Vamos a ponerle dos Vamos a poner una en rastreo O no Prisioneros Prisioneros Y esto Vale, le podemos poner quizá un puntito En... Potencia de golpe Ahí está Por ahora vamos a ir así Vamos a subirnos la fuerza al 10 Vamos a subir la agilidad un puntito Y la inteligencia otro puntito Y podemos ponerle otro más Que creo que se lo vamos a poner En... Avistamiento Sí Ahora mismo es muy importante Al principio en este mod Especialmente En Warman en general Pero en este mod es súper importante Ver por dónde vas Y... O sea Y poder ver a los enemigos de lejos Y todo el tema Vale, bueno Aquí tenemos a nuestro personaje A ver Las caras Pues son del nivel de Warman Pero aún así Tienen caras nuevas Que están bastante mejor hechas Pues no sé Vamos a coger Por ejemplo Esta No sé Todas parecen Bien Sí, esta está bien Vamos a ponerle el pelo clásico rojirrim Y barba pues... Pues no sé Una barba tupida, ¿no? Algo Pues así ¿Por qué no? La forma de las cejas Así un poquito así Que eso siempre me gustaba hacerlo Cada vez que jugaba No sé Pues esa era un poco más arqueada Que le hace más malillo ¡Ja! Perfecto Vamos a cambiar las opciones estas Y vamos a poner esto Este es básicamente para que Pues los herreros Y todo el tema de personajes Estén disponibles desde el menú Porque si no Tienes que encontrarlo dentro de las ciudades Y claro Hay ciudades pues por ejemplo Como Edoras O Minas Tirith Que son enormes Y entonces encontrar a todo el mundo Pues puede ser un poco coriaz Así que vamos a hacerlo así Seguimos adelante Esto es básicamente Bueno Un poco de una arenga Preparad los caballos Que resuenen los cuernos Y dice De camino a Edoras Te encuentras con una caravana Siendo atacada por una banda de orcos Pues vamos a ello ya Joder caballeros Defiende la caravana Vale Allá vamos Vale Estamos Es una caravana de Gondor Por lo que veo Y vienen los orcos Por el otro lado Y un Uruk Con ellos también Y nosotros vamos con un puto palo Y unos trapos Estupendamente Que puede salir mal Vale Vamos a pincharle aquí a esto Con la dancilla Con el pincho Vale Fuera Ya van dos Uno ha caído por ahí Esto está liado con el Uruk Vamos a por este Guay Bueno Igual no Cuidado Que nos rodea Cuidado 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 Que hemos dejado a estos solos Ahí está Madre mía Porrojón Puma Acaba con él Tío Los sonidos son los de la peli Que guay No me han fijado Y mirad la armadura Calidad Que estamos hablando de Warband Fijaos que se ven bastante Bastante bien Perfecto Thor Vale El caravanero El caravanero Que se parece un poco a nosotros Igual es nuestro Nuestro hermano Vale Ok Perfecto Pues vamos a ello Ok Bueno esto nos explican un poquito El tema de los puntos de recursos Que Bueno esto es para el tema de No hay dinero Vale No tenemos dinero Lo que tenemos son recursos Y cuando Básicamente cuando Hacemos acciones Por Rohan O por Gondor O alguna ciudad Pues nos dan Ese especie de dinero Que va Es independiente De cada facción Entonces tú puedes tener Muchos con Rohan Y a lo mejor nada con Gondor Y luego esos puntos Pues son los que te sirven Para cambiarlos por armaduras Para cambiarlos Por tropas Lo que sea Vale Perfecto Bueno un poco de tutorial Ok Alright Y vamos para allá Vale pues estamos aquí ya En el puñetero mapa del mundo Mira de esto Oh Increíble tío O sea Me parece increíble Que esto Lo hayan hecho unos moders Tío O sea Y de aquí lanzo Mi grito de indignación A la falta De un juego De Del señor de los anillos En condiciones De mundo abierto O sea Basta Enough Por favor Gente del mundo Hacer esto Pero un juego Por favor Exclusivo Del señor de los anillos Please La gente lo compra Os lo juro Bueno en fin Reclamaciones aparte Nosotros vamos a movernos Obviamente por las tierras De Rohan Pero está todo Está Gondor Está los Haradrim Por aquí con sus Mumakil Que creo que están implementados En este mod Creo que hay Mumakil No me acuerdo bien La verdad Tenemos a los corsarios De Umbar Tenemos Mordor Obviamente Para Dur La torre Oscura Mira de eso Está Minas Morgul Kant Está por aquí también Isengar Que solamente tiene Estas dos cositas Fijaos La torre de Orfang Luego tenemos por aquí Fangor Y bueno pues Todo el tema de los elfos Las montañas Nubladas Mirkud Lo oriento Todo está aquí Es maravilloso Maravilloso Pero bueno Nosotros nos vamos a Centrar aquí Que es donde estamos Y vamos a llegarnos A Edoras A presentarnos Ante el rey Ceodin Pero bueno Os quería enseñar La ciudad por fuera Mirad esto Que es maravilla Look at this Mira eso Mira tío Como la puta peli O sea están aquí Los túmulos Que es donde entierran A Ceodred En las dos torres Que por cierto Creo que están Hasta las flores Mírala Silvenmini Fíjate Detallazos tío Y bueno Aquí tenemos Edoras Igual que en la peli Que sube hasta ahí arriba Puedes subir hasta ahí arriba Que es el castillo El castillo de Medusel El castillo dorado de Medusel Nosotros vamos a ir Nos vamos a teletransportar Porque no tenemos caballos Y tardamos un poquito Porque es muy grande Pero bueno Os quería enseñar un poco Las armaduras también Para que las veáis Que estas son las versiones De la peli Y fijaos Fijaos en esto tío Oh yeah Se ve espectacular tío Es increíble Vale Vamos a acercarnos a Medusel Ahí está Y mirad esto tío Es que se ve Impresionante Muy heavy tío Muy heavy Bueno pues aquí tenemos Solamente está el rey Zeoden Esta vez Aquí lo tenemos Mirad la armadura Que es chulísima También igual que en la peli Increíble Y bueno Esto es una cosilla Que siempre me gusta a mí hacer Que es en este mod Si aquí cuando te acercas Al rey Y le das a saltar Lo que haces es una reverencia Siempre está guay Vale Bueno vamos a ver Si tiene alguna tarea Para nosotros Con un criminal En throng en el alto Vale Asesinó Y está en ostepnet Vale pues vamos a llegarnos A ostepnet Y vamos a calentarle La boca a ese hombre Vamos a hablar con El zein de Edora A ver si también Que esto es básicamente Como el jefe de gremio Este que había En el En el warband En el nativ Y a ver si podemos ayudar De alguna manera Tiene un cargamento De subinistro Que hay que entregar A portavoz De los montaraces En Genez Anun 7 días Y nos dan 390 puntos de recursos Muchos puntos Vale Ok Pues vamos a hacerlo ¿Por qué no? Vale Pues vamos a poner rumbo A Genez Anun Genez Anun El de este de los montaraces Que está por aquí Creo A ver si tenemos suerte Y no nos engancha Ninguna tropa de orcos Ni nada Con suerte Como no hemos puesto puntos En En visibilidad Y eso Pues no nos van a pillar Pero Who knows Mientras vamos a llegar A todas las ciudades A ver que podemos hacer Escaramuza Pillaje Una lección A estos orcos Bandas de orcos tribales Ahora mismo Es que no tenemos gente Tío Y ahora mismo No hay voluntarios O sea que sin voluntarios Poco puedo hacer Porque yo solo No me voy a enfrentar A una banda de orcos Que llevo un puto palo No llevo literalmente Es que no llevo nada más Vamos a ver Mira que hay dos voluntarios Bien Podemos empezar a reclutar Y vamos a llegar Al castillo Que está Había alguien aquí ¿No? Creo que El Elfhelm Me parece Vamos a ver por aquí Sí A ver por aquí Hello mister Mira Mira que fucker Tío Quiero esta armadura Que chulo Soy Elfhelm Capitán de Rohan ¿Tienes alguna tarea para mí? No sé si fuera de una western Y me voy a estar reuniéndose En el campamento de Kant Ni de coña Me voy a llegar al campamento de Kant Porque está a tomar por culo de lejos Bastante que voy a Genethanun Y fijaos aquí Que chulo Mira como están aquí Las armaduras de los Urukhai Y también son las de las pelis Que guay tío Madre mía Que ganas tengo Empezar a partirnos la cara Con Con los de este Con los Uruks Y creo que a Isengard También le han puesto Trolles Porque sé que Mordor tiene trolls Pero es que creo que A estos también tío Que a los de Isengard También le han puesto trolls Trolles o trolls Trolles ¿verdad? Tiene más sentido Vale Genethanun creo que estaba por aquí Míralo Ahí está Vamos a llegarnos Vamos a hablar con el portavoz Toma Dios Subimos dos niveles Tío 390 puntos de recursos Estupendo A ver Vamos a Acercarse a la guarida A ver Si que guay tío A ver Se ve bastante bien Para ser el Warman tío Se nota que Que al ser un mod Le han metido textura en HD Y cosas de esas Mira que guay tío Hostia Que pasada tío Mira los montaraces Por aquí patrullando A ver Que guay tío Ahí tienen Los mismos ropajes Y todo eso Que en la peli tío Mira eso Ah que guay Mira Y por aquí se entra Es como si fuera una Como si fuera una Edicta de cuero Y entra A ver Vamos a entrar Ah pues fíjate Muy guay Dios tío Que guay Que pasada tío Este mod O sea Me parece No se Una burrada Epa 18 de chusma orca Nope Vamos a esperar A ver Que pasen De largo No se han visto No No se han visto Vale Madre mía Tenemos que tener Un cuidado Que los flipas Tú Vale Vamos a volver Al fold Uy que susto Cada vez que veo Una de esas En la pantalla Me vuelvo luego Vale Vamos aquí A ver Que nos cuenta O este Con el que Hemos hablado Guerreros Dumledinos 27 guerreros Dumledinos ¿Dónde vas? Puto loco Tío Que estás loco Vale Vamos a volver A Alvur Mierda tío Que Orcos tribales Bueno Son tres Podemos con ellos A por ellos Muchachos Esto es para La formación J para filas K para muro de escudo L para cuña No se que para cuadro Bueno Si V para arrengarlas Ah que guay Vale Vamos a por ellos Dios Le da un toque Toma Vamos Ah Le da un palo El cerdo Dale Madre mía Ahí está Joder Exactamente Exactamente Toma Bien Llevarme los campos De Pelennor Estoy muy nervioso A ver Vamos a Calmarnos Vale Pero eso no puede volver A pasar Porque igual que nos han cogido Igual que nos han cogido Tres Nos cogen Dieciséis Y hasta luego Y se acabó Se acabó El gameplay A ver Ya A ver Hola Que dicen Banda de trasgos Especialmente Molestos Han infestado Las cercanías A ver si en el cuartel Hay gente Ah no hay nadie Muy bien Y me cargo yo A veintiséis Trasgos problemáticos Con tres tropas Tiene mucho sentido Como sentido Como idea Tiene bastante poca Joder Vamos a Stepnet ¿No? Porque No quiero Tú Vale Imposible Los van a reventar Vamos a pasar por el lado Así como que no quieren la cosa Siguen luchando No sé Están ahí como atrapados A ver si aquí hay gente Tío Vale Gracias Bien Y un guardia roje Estupendo Vale Ahí no Vamos a hablar con el Zain O Zain Otra vez Lo de matar De un ledino No podemos hacer eso Ni de coña Anda pues mira Justamente Nah pero no me voy a meter Con ellos Tío 6 con 2 6 con 2 Pero porque ¿Cómo pueden correr tanto? Tío Pues no 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 puedo No puedo enfrentarme A ellos Tío Eh ¿Qué me había pedido El rey Ceodin A todo esto? Ah darle caza A este hombre Es verdad Tenemos que ir A o stepnet Vamos a ir hacia allá Con cuidadito Uff Nada más que tenemos Un buen rango de visión Tío Pero por la noche Hay que tener cuidado También por la noche Porque los orcos Por ejemplo Igual que en las pelis Y en los libros Los orcos por la noche Se les va la puta cabeza Y son más peligrosos Vale Vamos a acercarnos A la ciudad Hello mister Qué guay Vale Y fijaos que Cada ciudad Es diferente Tiene Tiene su Aunque a todas Sean de Rohan Pero su de esta Tiene mucha Tiene variedad Vale A ver dónde Estará el hombre Nervioso Vale Pues tiene Creo que es ese Creo que es ese Vamos a hablar con él No sé qué Si, si, si Queremos matar Ahí Sin piedad Tomar por culo Devorado por unas escaleras Así aprenderás Bien Misión hecha Vamos a hablar con el Zane Suministrar Comida Imposible 4 unidades De comida Antes de que pasen 10 días Lo voy a intentar Pero no prometo nada Podemos probar A lo mejor Mira Aquí hay 7 voluntarios Cojamoslos todos Ahí está Si, si Bien Ya tenemos 15 Ya tenemos un grupito Un poco más apañado Vamos a hacer una cosa Tenemos Esto está hecho Vamos a hablar con Zéoden Para que nos dé la de esta Esto para Vesterner Y estos tragos Problemáticos Vamos a llegarnos Al folde oeste A ver A ver quién hay por aquí Nadie Pero tenemos más voluntarios Bien Vamos a cogerlo Ahora mismo Todas las tropas Que podamos coger Buenas son Bien Eh Hablar Que podemos hacer Las caravanas Han sido atacadas 18 orcos Cribales Bueno Eso igual Si lo puedo hacer No me gustan mucho Estas cosas Pero bueno Porque es difícil Encontrar a veces Mira Grimbold está en Cuernavilla Vale Aquí No puedo entrar en la ciudad Otro día os la enseño Vale Antes de grabar Me meteré en la ciudad Porque pasa una cosa Y es que Esta textura De la rampa No carga Bien Entonces No sé por qué Hay un bug Lo está mirando en los foros Y dice que en el próximo parche Lo sacan y lo arreglan Pero vamos Que esta textura falta Entonces no la carga Y crashear el juego Luego te deja seguir jugando Pero no sé si va a afectar A la grabación Entonces vamos a ir A los salones A hablar con este Con Grimbold Y el próximo día os lo enseño Exploradores diciendo Que una partida de saqueadores Se dirige hacia una aldea De Cuernavilla Puedes enviar tropas Vale ¿Tropas aparecéis? ¿No la jugamos o qué? Vamos a probar Puede salir mal ¿Verdad? A ver si Hay más No Vale Vamos Tenemos que defender La aldea De los saqueadores Esto puede salir fatal ¿Qué son? Ah Guargos Muy bien Bueno chicos Ha sido un placer Que os aproveche Joder A ver que podemos hacer Porque los reclutillas Que llevamos Como los guargos Sean mucho Mira eso Bueno No parecen muchos ¿No? Uy Pero están repartiendo Allí los orcos De una manera Vale Yo del guargo Me voy a alejar un poco ¿Vale? Empleaos con él Si queréis Voy a ayudar aquí Con esto Porque está liando Una escabechina Que no vea Madre mía Pues me he lanzado por él Ah pues Bastante fácil Bastante fácil A ver Está el guargo por aquí Para que veáis El modelaje El modelo El modelaje No el modelo Bueno No se ve bien Pero han cogido Los modelos Del juego este Del señor de la niña De la conquista Pues han cogido Esos modelos Vale He hecho absolutamente nada Pero me quieren Ok Perfecto Vamos a subir Algunos de estos reclutillas Para escudero Y yo también he subido Vamos a subirnos también Piel curtida Potencia de golpe Ahora mismo Es lo que nos interesa A subir una inteligencia Para subirme Quizás 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 Ya Arquería Para poder pillar un arco Que eso nos va a hacer Mucha falta Vamos a subirme aquí Enactada A tope Bien Tengo que hablar Con Grimbold Si Vale Vamos a hablar Con el Hello Grimbold Está hecho Hemos subido El nivel 4 Stepnet Vale Enviar un mensaje Ok Pero si pone que hay Voluntarios ¿Por qué no me deja cogerlo? A ver No Es que llevo Ah lo mejor es que voy a tope Espera Ah voy a tope Vale All righty then Vale Tenemos Entregar el mensaje a Eomer Dar caza Esto Vamos a llegarnos A entregar la misión Para El rey Theoden Basta Aquí está Hecho Muy bien Dineritos ¿Alguna tarea? Nope Vale A ver El fine Para llevar un grupo de refugiados Hasta Stepnet Vale Porque tenemos que ir Hacia allí En verdad Ok Vamos a Le cargamos A los tribales Cuidado que ahora es por la noche Y son más fuertes Hostia No veo nada Vosotros veis algo O sea Veo allí Edoras Vale Pero ¿Y dónde están los orcos? Hostia No van por culo Están Pone que por allí Pues cargarles A por ellos Se han metido Los granjeros Mira Grandísimo Madre mía Tío pero Que molongo esto Lo de Lo de que Cuando peleas Dentro de la De los límites De una ciudad Te salga la ciudad Al fondo Eso está Chulo A ver Madre mía Pero están súper lejos No Hostia Lejísimos Escucho pelea Vale Uno de los suyos Ha caído Si están aquí Vale Los veo moverse por aquí No sé si vosotros lo estáis viendo Yo lo veo Mira como corre el puto orco Por la noche Que hijoputa Ven aquí por diosero No veo nada Gracias Y queda otro Pero no No lo consigo Vale Le han dado Le han dado Ok Fácil Ya Bueno Bueno Que se la apañen Los exploradores ¿No? Yo no voy a meterme Ya en más En más Guerra Porque no se puede Hostia ¿Qué está pasando ahí? Orcos tribales Espera un segundillo ¿Se puede hacer de día ya? Es que Me gustaría atacarles de día Porque tengo que matar Orcos tribales Las cosas como son Pero Joder Me tienes que meter de noche Tío Y encima los mensajitos No me pongáis más cosas Que no veo nada Joder Ah Le voy a dar a cargar Y que mi hombre Pues me Me dirijan hacia el combate Porque no veo nada Tío Vamos Es de noche Pero de noche Vale Están enfrente Lo veo Lo veo Bueno Lo veo regular Ya hemos ganado Bueno Mi participación En estas En estas En estos combates Está siendo Altamente relevante Lo bueno es que Mira No hemos llevado uno Podemos soltar A uno de estos Y llevarnos A un escaramufador Muy bien Oh Maravilloso Genial Oh Gracias Este día Vale Vamos a Stepnet A ver si de paso Vemos a A ese grupo Que teníamos que traer No sé si os acordáis Vale Hecho Y aquí hay gente Y aquí hay gente Y aquí hay gente también Y además Un fenómeno Tenemos a Gambling Gambling Compañero Gambling Avanza con el pendón De arriba Hasta el centro He preparado Para referencias Y cosas de estas Todo el rato Hacia las pelis Vale Tenéis que entender Que son mis pelis Favoritas Aquí pues salen Solas Eomer Forma tus señores En el flanco Y ya está Traigo mensaje De Grimbo De Eore O Stepnet Claro que sí Soy el cartero El cartero comercial Erkenbrand No tienes Muy bien Ok Zane ¿Tienes algo? Joder Que pesados No A ver Esto está Esto lo vamos a hacer O Stepnet Me quedan nueve días Y tenemos que Hostia La comida Se me había olvidado Dieciocho Cinco tropas De tribal orcs Hostia Vale Nos quedan poquita Trasgos problemáticos A ver Vamos a subir El carisma Esto ya lo tenemos ahí Y fuerza Arco Ahí Ahí A tope ¿Cómo vamos de comida? A todo esto Hablando de comida Almacén Vale Ok Vamos a vender esto Vamos a pillar 2 3 4 Vale Vale Con esos 4 Vamos a llegarnos A O Stepnet Cuidado Habéis visto Eso de ahí ¿No? Son Exploradores De Isengard Uruks Uruk No una chusma Descelebrada De orcos Vale Vamos a hablar Con este Le vamos a decir Tu puta comida Está aquí Nos ha dado 300 puntos Punto 300 puntos Vale Ok Vamos a hablar Si tiene otra cosa Eh no Ya está bien Ya está bien No vamos a hacer lo mismo 80 veces Tampoco es necesario Y aquí creo que estaba El príncipe Ceodred Si Toma un mensaje Alguna tarea No Gracias Vale Podemos comprarnos Algo ya Tenemos 1200 Puntos de respeto Ojo Cuidado O sea Puntos de respeto Bueno Si Puntos Necesitamos 3 de arquería Bueno Pero una armadura Aunque sea así No Joder Que esto nos da 1 de protección Que es desastroso 1500 Y una polla Vale Pues voy a comprar Unos guantes Aunque sea Tío Yo que sé Unos guantes Y no sé si un escudo Al menos El más barato Que haya Este tiene golpe Tiene resistencia 6 284 228 Me voy a esperar A ver si me puedo comprar Una Una armadura Tío Creo que merece Más la pena Vale Ok Pues tenemos Lo de Esto Es de Edoras Podemos llegarnos A pedir Vale Ok Podemos llegar A Edoras A entregar Esa misión Ok Ahí está Más puntitos Y a ver Si tiene Otra misión Para nosotros Hasta el Fold Oeste Vale Escoltamos la caravana Madre mía Cuántas misiones Estamos haciendo A ver Hola Soy yo Seguidme A ver Está Ahora mismo Es lo que toca O sea Es que Fijaos Que O sea Vale Nos lanzamos Nos están siguiendo Están corriendo Pero creo que corro Más que ellos A ver La caravana Se unirá En cualquier caso Nos vamos a lanzar A por ellos Yo creo que podemos 5 con 7 4 Los pillamos Ah mira Caravana de Gondor Tenéis problemas Hijos de perra Madre mía Madre mía Si tenéis problemas Compañeros Si los tenéis Si los tenéis Si que los tenéis Mira de eso Madre mía Por Gondor Por la ciudad blanca Por Faramir Por Boromir Vale Lo siento Es que se me va la puta pinza Pero Bueno pues yo Me voy a sentar Aquí atrás A disfrutar De las vistas Voy a coger palomitas Mira eso Y aquí los des Estirando jabalinas Que espectacular Como se están poniendo Ven aquí Ven Orcofeo Toma Uy me ha pinchado Pues ya estaría Eso es Por la ciudad blanca Hombres de Gondor Que bien hecho Y nos quedamos Con un escaramuzador Estupendo Soltamos a uno Y nos llevamos a este Así sí Así sí Pues hemos matado Dos pájaros De un tiro Vamos a hablar Era en Albur Vamos a llegarnos aquí Hombre es que ya empieza A haber unas pocas Más de patrullas De De los buenos Eso está bien Hecho Hemos avanzado Al nivel Cinco ¿Cómo puedo ayudar? Orcos tribales Tío Estás todo el rato Con lo mismo Son muy pesados Vale Vamos a acercar La caravana allí Al folde este Ya estamos aquí Ah Espérate Ha dicho folde oeste Ha dicho folde oeste Dios Ha dicho folde oeste Me cago en mi madre Soy subnormal Soy subnormal La virgen tío O sea estaba aquí al lado tío Y yo Sí sí Seguidme Ellos estarán Los de la caravana Estarían en plan Pero seguro que este hombre Sabe dónde va Ay Dios mío Qué desastre Bueno no pasa nada Lo hemos paseado un poquillo Que tampoco está mal Mira aquí hay orcos tribales De estos Vamos a por ellos Que nos hacen falta Para la misión Corre A por ellos Ah fíjate Ya he metido también El tema de la lluvia Y eso Que eso antes no estaba Creo Hostia Mira el abismo de Helm Tío Se ve desde aquí Oja que pasada Me cago en la puta Que mod más maravilloso A ver ¿Dónde están? Es por allí Bueno Voy a guardarme A mi A mi caballería Vamos con la infantería Y así Pues los Los subimos un poquillo De nivel La verdad que como capitán Doy un poco de pena Necesitamos un poco De armadura Por lo menos Madre mía El cuerno de Helm Resonará en el abismo Una última vez Señor de los anillos Tío Que maravilla De película Por favor Y de libro Y de todo A ver Mira por ahí van los horquitos Pues vamos a por ellos Que le vamos a poner la boca Como Como un Yo que sé Venga ahí Hombre Venga ahí Toma Ahí está Madre mía Yo con mi pincho Donde yo quiera Con mi pincho Donde yo quiera Están un poco nerviosos Allí Mira lo están bailando Vale Están ahí Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Venga 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 No dudéis tanto Vamos Cerdos Ese palo Me lo llevo Toma Lo que no me gusta Que me estoy dando cuenta Es que te hacen focus Tío Me hacen focus a mí ¿Por qué? Venga Por ello Están todas las otras tropas Y te hacen focus A ti Estos están aquí bailando Dancing in the moonlight Ya estaría Uff Como de pie Esa barriguilla que tienes Tienes barriga cervecera Madre mía Fácil Vistoria Ok Algunos soldados Están listos Para mejorar Recruta a Rogiri Y me escude a Rogiri Ojo que estamos ya Juntando una buena tropa Matamos Escolto una caravana De su unión Vale Foldio Este es verdad No se ve ni lo que estaba haciendo ya Ahí está Tus ledinos Voy a pasar de ellos Ahí está Perfecto Vamos a hablar aquí Con el Zane Hostia ¿Qué es esto? Que nos suministre Mineral y metal Las minas y los caminos Ya no son tan seguros Como antes El suministro de materia Ok Un periodo de 20 días Reutilizable Vale La vamos a intentar Esa es la verdad Que nos pueden dar Bastante pasta Tío Hostia Pues igual este es el momento Ya Vamos ahí Igual es el momento Porque si nos metemos aquí Seguro que nos van a dar A ver Tío necesito un caballo ya Cargar todo el mundo Sin piedad Si hay algún arquero Que se ponga por aquí Mire que bien se ve el cielo Tío Madre Van a morir Bueno pues Madre mía Como huelan las jabalinas Pues verás tú Como me hacen focus Todos a mí No tires más Jabalinas Anda Compañero Tampoco Ok Nos han dado cosas Mira Oh perfecto Bueno mira Nos han dado algo Si Alright Pues Otros 3 Escudero Rogirrin Ojo que estamos juntando Una buena trope Vale Vale Esto nos queda Muy poquito 13 tropas Y necesitamos matar A 18 A ver si encontramos Otras tropas de estas De guerreros Tribales Uy de guerreros De orcos Tribales En Cuernavilla Estaba Grimbold A ver si el rey A ver si el rey Tiene alguna misión No Me he equivocado Qué bonito A ver O la rey Ceodent Campamento Dubledino Vale Y el Zayn De Edoras Más Orcos Tribales Tío Paso ya Ok Vamos al campamento Dubledino Este No me quiero acercar Mucho Venga Joder Que Que A ver Oh No Oh No Me he equivocado Oh Esta es la misión Esta de De hacer una patrulla De exploradores Tío Que asco Que asco De misión Suministros Nada Imposible Que fail A ver A ver si el príncipe Ceodre tiene algo Que el príncipe Ceodre En la batalla En la guerra Del anillo Dura poco El pobre Si Claro Vamos a ir a Stepnet Corre Corre Me van a pillar 3 con 5 3 con 5 No pero me igualan Corre Como me han atrapado Mentira Mentira Cochino Y encima es de noche Me cago en todo Chicos Este puede ser el final Con esta batalla Vamos a despedir El capítulo Vale Están allí Porque los veo Pero encima van de negro Caballeros Cargad Infantería Cargad No hay ningún tipo De estrategia En esto A por ellos Y que sea Lo que Dios quiera Madre mía Puta jabalina Tengo miedo Venid conmigo No veo Un cipote Os lo juro Estoy peleando A oscuras No sé A quien le estoy Creo que va bien La cosa Creo Vamos ganando No lo sé Creo que sí Hostia No veo nada Tío Creo que hemos ganado ¡Ah! Hemos ganado Allí, allí Uh Aquí Eh, eh, eh Aquí quedan tres Vale Bien Me lo he cargado Ese está fuera de combate Aquí queda otro No estáis viendo nada ¿Verdad? A ver si luego Con la edición Puedo mejorar eso ¿Quién queda? Vale, allí Están tirando jabalina Uh Me la he esquivado Uno abajo Madre mía Colega Madre mía Colega Cómo nos hemos salvado De esta Ocho muertos Tío Ocho muertos Eh Hostia Hostia La que vamos a liar Con esto Ahora verás Lo que va a pasar Compañeros En verdad ha sido Como se dice en inglés A blessing in disguise Eso es En plan Cuando te crees Que algo va a ser malo Y al final va a ser bueno Voy a descansar un poco Para que se haga de día Porque estoy hasta los huevos De ser de noche Y vamos a llegarnos Al folde oeste Y vamos a vender O sea Le vamos a dar al Zane Con esto acabamos la misión Estoy aquí Que me acaban de destruir Y voy a por más sangre Pero esa vez Que tengo alma de guerrero Vamos compañeros Seolringals Necesito un caballo Tío O hacer más Más cardio Vamos Vamos Ahí Ahí Toma De puto lomo Oye pues la lanza Parece una porquería Pero la lanza Es súper efectiva Porque es súper rápida Ok Pues con eso Ah pues Ah bueno Sí Creo que con eso Me han Mira un jinete Rogirrin Ya podría hacer la misión Esa que me han dado Ante el rey Zeodin Pero me quedo sin tropa Y eso no me gusta Zane del folde oeste Ahí está Esto es para el tema De Las emboscadas Vale Está hecho Bien Y quién me había pedido Esto El folde oeste Folde oeste Hello Mira, 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 mira Te he traído metal de mejor calidad Tres unidades de restos de metal De buena calidad A ver cuánto me da 1500 puntos Ahora sí A comprar Mira, mira Y además me sobran de esto A comprar, a comprar A ver Herrero Quiero una armadura Como esta Por ejemplo Armadura de escamas 21 Esta es 1592 1592 Perdón, prácticamente lo mismo Pues me gustaría una armadura y un caballo Vale Consumimos 1700 Vamos a vender todo esto Me quedan solo Consumo 1000 O sea que me quedan otros 1800 Voy a comprar El arco Aunque todavía no me lo pueda poner Y una flecha ¿Y eso cuánto sería? 2300 Me parece bien Ya lo que Lo único que me falta Es el caballo Pero ya para la próxima Vale Ahora vamos a subirnos Aquí Arquería Otra más Ahí está De puta madre Y nos subimos aquí El arco Perfecto Y ahora Ya se me puede equipar El arco Y las flechitas Toma ya Perfecto Mejor manera de acabar el capítulo No lo creo Nos quedan 400 y pico Tenemos que comprar comida Vamos a hacerlo Antes de que se me olvide Esta Lo ya almacén Vamos a comprar un pescadito Ahí está Y para la próxima Pues nos pillaremos un caballo Que tenemos que preparar Otros 1000 Básicamente Y tenemos que subir el cabalgar Tío Si no, no puedo Bueno, vale Ok Pero es que esto nos da la vida Porque si podemos pillar un caballo Con el arco Y el de este Podemos hacer Ciertas triquiñuelas Y ganar Ganar mucho Vale Pues vamos a llegarnos al A ver A ver Me voy a llegar a Cuernavilla Me voy a llegar al abismo de Helm Vale Para dejarlo Para dejarlo ahí Y aunque ahora se vaya Aunque ahora Ahora se corte Vale Pero bueno Yo voy a hacer un corte Y nos vamos a ver dentro Para que Para dejarlo Dentro del Abismo de Helm Pero va a tener un fallito De textura Pero bueno Nos despedimos Dentro de Cuernavilla Pues chicos Ahora si Aquí estamos En el abismo De Helm Versión de la peli Mirad eso Que cosa Más Espectacular Veis allí la textura Esa que os digo Veis que sale ahí Como si fuera el cursor De fuera Pero repetido Es porque esa textura No la puede cargar Y es la que va Por toda la parte de dentro Pero todo el resto Si que se ve igual Que en la peli Y es una puta barbaridad Mirad esto Mirad el muro del abismo Mirad ahí Que también está El campamento Y como se ve por ahí El abismo Es la puta pollísima Así que bueno Que mejor sitio Que dejarlo aquí Al lado de este compañero De Rohan Con nuestra nueva Y flamante armadura Y seguiremos En el próximo episodio Si os mola la serie Pues dejarle un like O decir Pues mira me mola En los comentarios Que siempre Siempre gusta Siempre mola ver Que a la gente Le gusta lo que sube Así que sin nada más Me despido Caballeros Sed fuertes Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!